Una cumbia para los hueperos República Sonida TV Vámonos a bailar para mi nuevo ahingao El Tremendo Javis El tema que nos dice una cumbia del más allá Con el sonido del más acá Se llama la cumbia de Nebrosh De Nebrosh Para los famosos niungas El mamazo Zipsa Que retumbe la tierra ¡Qué bonito baila! Todo cacalote este con César Guay El maldito Duzbel, Laster, Epic Drinks Shanghita, Locos, Creches Hermosa Puxi Giovanni, Magos, Lech ¿Cómo se llama? Bosco, Mosquito, Dani, Daniel, Magalí Chiquitín, Sandy, Sandía Lumbina, David, La Bala de Cacalón de Pepe Siempre Fantasma Anita, Pollo, Vanessa Pequeña, 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 esa Chicago, Chico Plus El Polanco, Huacha, Torito Que loco, Mario, Chino, Tlaxcalan, Cinco El Mamú Y sus hijas, Kari, Magis El Nar Lucas, Crazy, Micho, Mario, Chino La Hermosa, Jazz Chito, Que Locos, Las Calancito Camerderos Más los chicles, pumos, motos Saluda a Mivanota, PR13 Raza, Locas, Locas, Chuy BPC, con Mario Tamalitos Báilelo Chone Cario Malditos Kindies Báilelo Super Saiyajines Sonido Caribeño Mix Freddy Willy Trucks Chone Peña para el Pequeño Seba Llegó la PRN13 Una raza loca Tamanito Cholo Salgabacho Drabi Eeeh Fon 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 Drabi Malditos Invernales Malditos Invernales Malditos Invernales Malditos Invernales Hermosas llantas Chaves Jujito Razas locas Malditos Invernales A Nidakacalo Nespé puro fantasma Malditos Invernales Malditos Invernales Malditos Invernales Malditos Invernales Malditos Invernales Malditos Invernales Todos quieren rezar los cañapes, palomino, zombies. Otro cachito, primo, Tati y Calipas. Un cheese quiz. Pa' Jesús y ángel, la banda del enano. Todos los invernales, échale otro cachititititititit. No es como el son, pero no necesito chiría. Andere Jali y César, amor, 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 puro fantasma. En la calle, en la calle, en la calle, en la calle es la cambia. República Sonidera TV El gasto allí en la cana, al sono allí en la cana. ¡A la alcuna yo no quiero nada!